Música A los de Podemos que se salen Bueno además ahora se han salido mientras se estaba discutiendo una moción Les interesaba más estar en el show que en el trabajo por el que les pagamos Pero siempre están de manos de lo ilegal, del independentista, del terrorista Bueno no solo ellos, Compromís, Esquerra, hoy se han ido insultando a la mitad de la bancada Provocando Provocando, se está haciendo feo Es feo porque fíjate que yo estaba haciendo una encuesta por Madrid Se han ido cerca porque yo he visto luego a varios en el bar Se han ido pero cerquita ¿Qué opináis de lo de Cataluña? Lo mejor son los mallorquines que se piensan independentistas ¿Tú crees que después del atentado de Hipercor Te vas a lo teguí allí y les te echas la mano y te hacen selfies Que luego yo te vi a ti por cierto ¿Tú te crees que eso es normal? Es una sociedad enferma macho, está todo perdido Está todo perdido Yo creo que sí Es que en las escuelas y en todo lo han hecho así Porque yo me costa que haga así Y los profesores Y los profesores Que nosotros damos catalán y no te lo pierdas Que vienen con su banderita independentista Con su comiseta ¿Tus profesores en Mallorca? Sí, sí, sí Que ponen Sí, por lo en Botaili Pero tú ¿de dónde eres? ¿Y qué habría que hacer? El 155 LED automáticamente Cerrar el grifo cuanto que le quiten las pesetas Ya están Yo es que para O sea, para que lleguen la CUP Y la Sarrán Y toda esta banda Es que paso Paso a dudar Y que Madrid le roba ¿Madrid? Y Madrid la que está dando el dinero Y están gastando el dinero en otras cosas Y no pagan a los funcionarios No pagan la seguridad social No pagan la farmacia No pagan a nadie No odiamos a Cataluña en Madrid Yo no, yo odio Yo tengo gente catalana conmigo Y es que los catalanes son increíblemente machos Estamos de Cataluña hasta la energía Y no es del catalán bueno Porque hay catalanes muy buenos Que yo los conozco Yo tengo amigos catalanes Tengo amigos maravillosos Maravillosos catalanes Porque algún catalán pensará eso, ¿no? Que aquí en Madrid, como dicen ellos No, no, no Todos no, eh Todos no Los separatistas Los separatistas Hoy dicen una cosa, mañana otra ¿Por qué siempre estáis del lado de la ilegalidad? Bueno, no es del lado de la ilegalidad Estamos del lado del diálogo ¿Por qué estáis siempre del lado de la ilegalidad, Pablo? ¿Por qué estáis siempre del lado de la ilegalidad, macho? ¿Pero hay alguien que se está saltando las normas? Habrá que estar firme, ¿no? Alguien que se salta normas y otros que reaccionan encantados frente a esa... Bueno, eso se llama legítima defensa Si alguien actúa en legítima defensa Es camino erróneo ¿No nos sientes que estáis siempre del lado de la ilegalidad? No, estamos de la degencia No va bien, no va bien Va a ir peor por este camino Nosotros estamos diciendo Paremos todos, eh Y tomemos otro camino Pero un camino que reconozca el derecho a decidir Siempre estáis del lado de la ilegalidad Descansa Ay, señor Yo no aplaudo la posición de los independentistas No, estamos con ellos Estamos por un camino Y por una Un referéndum Que se ha pactado Que podría ser Una consulta Y que además No sería decisorio sí o sí Eso lo sabemos todos Y se arrogan además En el nombre del pueblo Cataluña y tal Cuando son menos de la mitad O sea, es que Es alucinante Pero bueno, yo creo que es su provocación Y las ganas de ir tensando cada vez más la situación Y nos esperan unas semanas En las que los constitucionalistas Tenemos que estar calmados Y aguantando ante las provocaciones Que van a ser continuas Porque además están tratando A las fuerzas de seguridad del Estado A la Constitución Al gobierno y tal Como si fueran el enemigo ¿Por qué hay que demonizar Desde el primer momento El artículo 155 Y su aplicación? ¿Por qué no se puede defender la Constitución Desde la Constitución? Pero es que claro Hablo contigo Y tú me dices esto Pero es que luego Sánchez Bueno En fin ¿Qué quiere que le diga?